Hola, soy Paul Firbas, profesor del Departamento de Literaturas Hispánicas en Stony Brook University, en Nueva York. Estoy muy contento de compartir la noticia de la contratación de Fernando Lofredo en nuestro departamento. Fernando es doctor en Historia, Historia del Arte, por la Universidad de Nápoles Federico II. Fernando ha sido becario y profesor en varios institutos, museos y universidades en Europa, en América y recientemente en la Universidad de Colorado en Boulder. Para mí, como estudioso de textos andinos del periodo colonial, trabajar con Fernando en el mismo departamento me abre muchísimas posibilidades para extender nuestras colaboraciones y ofrecer a nuestros estudiantes un campo de investigación conjunto sobre textos, imágenes e historia material de los siglos XVI y XVII. Fernando, tú eres italiano, tu formación es de historiador del arte, del Renacimiento y del Barroco, y ahora te estableces en un departamento de estudios hispánicos. ¿Qué tipo de proyectos de investigación te gustaría llevar adelante en Stony Brook? Buenas tardes, Paul, y muchas gracias por la pequeña entrevista. Mis intereses de investigación nacen de mi pasión por el Mediterráneo y sobre todo por la época del Mediterráneo español, del dominio español sobre ese mar tan complejo que nos cuenta historias tan diversas. Y de ahí empecé a trabajar también sobre los distintos territorios del Imperio Español, no solo en Europa, sino también en las Américas, en Asia. Y lo que me gustaría llevar a Stony Brook y sobre todo al Departamento de Estudios Hispánicos, es justamente una mirada más compleja que incluye la cultura visual de este imperio global, que también tiene sus características muy interesantes y presenta conexiones entre regiones del mundo tan lejanas, digamos, la una de la otra. Gracias, Fernando. Y ahora mismo, ¿en qué proyectos y grupos de investigación estás participando, estás colaborando? En este momento me encuentro en Madrid porque estoy trabajando en el Museo del Prado, estoy trabajando en mis investigaciones en el Museo del Prado con una beca de la Universidad de Harvard, así que voy a empezar a enseñar en Stony Brook el año que viene, en septiembre de 2021. Así que formo parte en este momento del grupo de investigación del Museo del Prado, pero también estoy involucrado en distintos proyectos de museos, por ejemplo, el Metropolitan Museum, estamos haciendo el catálogo general de los bronces, de las colecciones renacentistas y barrocas del museo. Estoy trabajando con el North Carolina Museum of Art, acabo de terminar una colaboración con el Museo de Luz en una exposición sobre el Greco, y además estoy colaborando con un proyecto que tiene que ver con geografía y cultura visual, que se llama Geopam, es un proyecto que nació en Chile, pero ya abraza muchísimos departamentos, estudios históricos hispanos, hispánicos, en las Américas y en Europa. Bueno, fascinante. Ese proyecto además toca varios puntos también de mi trabajo, y ya veo que esas redes de colaboración tuyas, pues naturalmente encuentran puntos de contacto con las redes académicas en las que yo voy tejiendo también mis propios proyectos, y nuestros estudiantes espero que se empiecen a sumar y a participar de esos proyectos también, tanto en Europa como aquí en los Estados Unidos y en América, especialmente con colegas, creo, en Chile, en el Perú, ahora en Colombia, en varios otros países. Pensando en todas esas líneas de investigación, Fernando, ¿qué cursos estás ya planeando para cuando regreses a Nueva York, como decías tú, en el otoño del siguiente año, del 2021, vas a estar ofreciendo tus primeros cursos, tanto del pregrado como del posgrado, ¿no? ¿Puedes hablarnos un poco de los proyectos, como imaginas esos cursos? Nada, estoy muy entusiasmado porque voy a poder trabajar y colaborar con los estudiantes graduados. Sé que el departamento tiene un programa de máster y de doctorado, los dos muy fuertes, y entonces eso me hace mucha ilusión empezar a trabajar con los estudiantes graduados, pero también tengo mucha experiencia en la enseñanza en los estudios subgraduados. Estoy pensando en cursos que tienen que ver con la movilidad de las obras de artes y de los objetos dentro del imperio español, cursos que tienen que ver con el diálogo entre arte y poesía, entonces entre literatura y cultura visual, y también cursos más específicos sobre, por ejemplo, artistas muy conocidos, muy canónicos del arte ibérico, pero vistos y estudiados desde perspectivas distintas. También voy seguramente a colaborar con el programa de estudios globales que acaba de empezar en Stony Brook este año, y voy a ofrecer cursos para el programa sobre Global Visual Culture, y estoy pensando en el otoño 2021 en empezar con un curso sobre las distintas diversidades del imperio español. O sea, la cultura visual conectada con la diversidad de género, con la diversidad sexual, con la diversidad de raza, de cultura, porque justamente el imperio global español se presta a ser estudiado desde distintos puntos de vista. Buenísimo, Fernando. Pensaba también en nuestro colega Víctor Roncero López, quien tiene a su cargo la Cátedra de Literatura del Siglo de Oro, y que ha hecho trabajo sobre cultura visual y con quien también ya tienes un acercamiento, ¿no? Así que, para futuros estudiantes interesados en venir a trabajar con los otros, pues hay un equipo aquí local, y tenemos una red bastante extensa de colaboraciones y de intereses. Y nada, Fernando, si quieres agregar algo final. Una última cosita, obviamente la idea es poder en el futuro enseñar cursos y seminarios juntos con los colegas del departamento, para justamente, para trabajar desde perspectivas, desde disciplinas también distintas, pero también es muy importante que los estudiantes, los posibles candidatos al doctorado en nuestro departamento, sepan que en nuestro departamento van a poder encontrar un poquito de todo. Entonces van a poder encontrar la literatura del Siglo de Oro, las cuestiones que tienen que ver con artes visuales, pero también con performance, y obviamente con la literatura colonial, etc. Y entonces eso va a ser una, o sea, les vamos a ofrecer un verdadero doctorado en estudios hispánicos, que abarque muchísimos aspectos interesantes de la disciplina. Esa extensa cultura mediterránea que después se proyecta y se desarrolla ya como una cultura transatlántica, de ida y de vuelta, que nos interesa a todos nosotros, sobre todo en el siglo XVI, XVII, pero estamos empezando también a trabajar ya en la primera parte del XVIII, así que también es otra posible área de interés. Muchísimas gracias, Fernando. A ti, Jorge. Abrazos y pues prontito, prontito estaremos otra vez juntos aquí trabajando, armando cosas, invitando colegas y pues desarrollando más líneas de investigación. Eso es. Muchísimas gracias a ti. Hasta luego. Abrazos grandes. Abrazos grandes. Abrazos grandes. Abrazos grandes. Abrazos grandes. Abrazos grandes.